Aquel viejo amor Aquel viejo amor No sé qué pasó Que se terminó Creí que me amaba Pero me engañó Con cuánta pasión Yo la idolatraba En una palabra Le di el corazón Aquel viejo amor Aquel viejo amor Esa que pasa de frente Mirando a otro lado Esa es Ya ni siquiera se acuerda Que fui en el pasado Su querer Ya ni voltea ni me mira Pues ya me he olvidado Yo sigo siendo el esclavo Que tanto ha llorado Por ese querer Aquel viejo amor Aquel viejo amor Aquel viejo amor Aquel viejo amor Esa que pasa de frente Mirando a otro lado Esa es Ya ni siquiera se acuerda Que fui en el pasado Su querer Ya ni voltea ni me mira Pues ya me ha olvidado Yo sigo siendo el esclavo Yo sigo siendo el esclavo Que tanto ha llorado Por ese querer Aquel viejo amor 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 Gracias.